Especialistas del Centro Provincial de Patrimonio en Granma y jóvenes graduados del Instituto Nacional de Diseño ejecutaron el nuevo montaje de este espacio museológico que añadirá valores patrimoniales al lugar. Es un museo monotemático, trata la vida y obra de Carlos Manuel de Céspedes por los grandes acontecimientos que sucedieron en este lugar. Esta nueva sala es trabajada con diferentes paneles que incorpora una gráfica al montaje museológico que ésta determina toda su vida en la labor que hizo aquí, así como en la parte posterior que es Céspedes como conspiradores se encuentran reuniones preliminares que se hicieron previas al alzamiento de la de Majagua. Se incorpora una nueva sala, quisimos trabajarla con la evolución del Parque de la de Majagua hasta el 68. Trabajada con sus cuatro símbolos principales como es la campana, el haguéi, el himno y la bandera. Está también presidiendo este montaje Candelaria Costa Fontaine, quien hizo un gran esfuerzo para conseguir y que se enarbolara el 10 de octubre la bandera de la de Majagua. Podemos mostrar también fotografías de nuestro líder cuando ocurrió el centenario de la de Majagua. El Museo Parque Nacional La de Majagua fue declarado Monumento Nacional en el año de 1978 y recibe cada año centenares de visitantes nacionales y extranjeros. Su nuevo espacio museológico será oficialmente inaugurado el 10 de octubre próximo cuando concluya aquí el acto nacional por el 150 aniversario del inicio de la lucha libertaria cubana. En Gran Má, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Gracias por ver el video.